Bienvenidos al canal de Tecnoperiodismo El miércoles 16 de mayo se inauguró el primer museo aéreo terrestre del país junto al presidente del estado Evo Morales Saima y otras autoridades que asistieron a este gran evento Tiene ese denominativo porque en la época precolombina Miraflores donde está la línea blanca del teleférico tenía ese nombre La empresa de mi teleférico amenizó este evento con agrupaciones como Atajo, Música de Maestros, Bailarines y otras agrupaciones El gerente ejecutivo de mi teleférico César Dottweiler explicó que durante el recorrido de las tres estaciones de la línea blanca Plaza San Martín, Monumento Busch y la Plaza Villa Roel Los usuarios y turistas podrán apreciar diversas secuencias de la historia de Bolivia Anunció que el museo funcionará durante el horario de servicio que brinda la línea blanca y no tendrá ningún costo para el visitante Reportando para Tecnoperiodismo y Bolivia informa Yesmi Álvarez junto a Tatiana Gutiérrez